Es especial porque volver al teatro es especial para mí, en el Teatro Nacional. Es especial porque es en la República Dominicana. Y es especial porque voy a hacer un tipo de concierto, diríamos que medio antológico, porque ahí hay de todo un poquito, de los más recientes hasta los menos recientes. Es un concierto bastante abarcador en términos de música. Así que yo espero que a la gente le guste tanto como a mí. Y en términos de música y de teatro, ¿qué legado le gustaría ver a la gente en Santa Rosa? Bueno, sobre todo, mira, un legado, no soy muy ostentoso con eso. Yo simplemente, el legado mío es de que la gente sepa que los sueños se pueden dar trabajando duro, que ser auténtico siempre y original en esta industria siempre da resultados. Y nada, haber puesto un poquito, un granito de arena en el desarrollo de este género que yo hago. O sea, no como lo hice anteriormente. Yo siempre que puedo, pongo mi granito de arena. Nunca le cierro una puerta a nadie. Y si puedo ayudar en algo, ayudo. Antes yo estaba un poco más activo en eso. Yo hacía discos, producí espectáculos. En un buen momento, pues, decidí que el cantante de casa también tenía que trabajar. Entonces, bueno, déjame atender un poco el cantante. Gracias. Gracias.